Hacerva el apetito humano hasta que puedas romper los átomos con su enorme ansia. Levanta egos del tamaño de catedrales y con fibra óptica conecta el mundo con esos egocéntricos. Adorna las emociones más usadas con oropel, dólares y fantasías hasta que todo ser humano sea aspirante a emperador. ¡Sea su propio dios! Llegó la noche de los nuestros, atento a las señales, la pro le despierta, supuran soportales. La banda del parche arrasa como el cárter, el grito del barrio y el rostro de sus madres. Mano de hierro, tu disparo no fue en vano, fue limpio, fue fácil, la boca pa'l asfalto. Bastardo, vas a pagar por todo el daño, bastardo, vas a sufrir lo que has creado. Miles de chicos que no tragan con sus mierdas, estilo imprudencia. Dos tiros, carreras, somos las piedras de la resistencia obrera, somos el cambio, somos la pelea. Eh, esta es la noche de los nuestros, balas de goma, llamas en el congreso. Eh, esta es la noche de los nuestros, fuego a los nazis como el quinto regimiento. La torre la horcado, el as de espadas, traigo el mate para el rey en 16 jugadas, por la noche hay hogueras en el puerto. Jo, tía, estos pobres están locos. Nacer culpables, riñas de sables, tiene más fotos tuyas el grupo 30 que tu madre. No, no se juega con productos inflamables, sin miedo a los mordicos no hay un perro que te ladre. A que la rey, si, me fea inestable, con el favor de ares las antorchas en las calles. Nuevas reglas cuando hay luna llena, llegó la hora de castigar a las cienas. La noche más larga, el hambre atrasada, de madres e hijos, de piedras y balas. Suenan tambores de guerra otra vez, los peones han tomado el ajedrez. Soy Allende más fuerte que el fuego, una griega a la cruz del imperio. Partisanas que piden revancha, Lorca, Machado, Hernández y Ayala. Soy Sandino que pierde la contra, Jarama, Aragón, trincheras, las bombas. Voces de jara, guitarras del pueblo, madres en mayo, la foto del muerto. Si te cuento cómo vengo, lo que siento cuando pienso en los siglos de los dueños. El dominio del esclavo por dinero van a hierro, yo a por ellos. El martillo contra el clero, son mis puños, mi sendero. Morir, vencer, la noche de los nuestros. Morir, vencer, la onda. ¡Gracias!